Te nacieron Pablo, pero sos Laura. Te nacieron Florencia, pero sos Joaquín. Te nacieron Nena, pero te sentís hombre. Te nacieron Nene, pero te descubriste mujer. ¿Y qué pasa si no te sentís ni hombre ni mujer? ¿Quién tiene derecho a definir quiénes somos? ¿La iglesia? Amplimos los límites hasta que exploten. Apoyemos al Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. ¡Gracias por ver el video!